y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes es Mokiesa1313 trayéndoles ya el vídeo del sorteo para escoger los ganadores de los que han sido las dos fundas de Kooloos una para el ipod touch la cual es esta como pueden ver aquí es la ambar es la que dijimos que íbamos a regalar y una para el iphone 4 la cual es esta la cual es la cat eyes sólo este aquí estamos transmitiendo en vivo también en twisty vi espero que todos los que estén aquí en twisty vi manden saludos ahorita estamos repite este transmitiendo en vivo para que vean que es totalmente transparente que es al 100% limpio so procederemos ya a ver lo que es el el website y aquí pueden ver está la Kooloos Amber Aurora y el sorteo y aquí pueden ver tuvimos una cantidad de 352 comentarios ya borramos a todos los que pusieron comentarios repetidos y este estamos listos hubieron 257 likes entonces vamos a ir a proceder a lo que son las páginas ganadoras primero vamos a mostrarle cuántas páginas de comentarios logramos conseguir y como pueden ver tenemos una cantidad de 36 páginas señores entonces vamos a hacerlo fácil simple sin ningún tipo de complicaciones random.org vamos a escoger un número del 1 al 36 y vamos a ver que la persona ganadora cuál funda fue la que él escogió ganar sólo nos vamos aquí un número del 1 al 36 le damos generar el número que nos de esa es la página que vamos a ir y nos dio la página número 11 vamos a irnos a la 11 le vamos a refrescar aquí para llegar más rápido y nos vamos a la página número 11 rápidamente 7 10 y 11 como pueden ver ya estamos aquí en lo que es las 10 personas que tienen posibilidades de ganarse la primera funda y vamos a buscar ahora un número del 1 al 10 lo estamos haciendo en vivo para que no caigan dudas el número del 1 al 10 el número que nos da el ganador y es el 6 sólo vamos a buscar el número 6 1 2 3 4 5 y 6 señores aquí está la primera persona ganadora y es jacos c7 so amigos felicidades ha sido el afortunado ganador y él pidió una funda para él dejen ver para el ipod touch so jacos c7 te ha ganado lo que es la funda amber de la compañía culus este una funda muy buena ya le hicimos el el desempaquetado les mostramos el revisado de la funda muchísimas muchísimas felicidades y pues lo siento mucho creo que que no ganaron los de los de aquí de del chat pero bueno no importa todavía falta una funda más so procedemos ahora a buscar lo que es la segunda funda le vamos a dar refresh aquí para que se borre todo el historial y volvemos a buscar un número del 1 al 36 esta vez si aparece una persona ganadora le este apostó por la funda para el ipod touch ya no va a valer sino que vamos a seguir buscando hasta que aparezca alguien que apostó por la funda para el iphone 4 so aquí tenemos lo que es la página 4 aquí vamos a ir directamente en la página 4 va a salir el ganador de lo que es la segunda funda y le damos clic y ya estamos ahí como pueden ver miren chequen ojalá que ustedes estén ahí lo bueno que lo que están en esta página son personas que de mi de que comentan bien seguido vamos a ver qué ondas si algún seguidor fiel fiel es el que gana buscamos ahora un número del 1 al 10 el número que nos da es el 3 so nos vamos aquí 1 2 y 3 buscó para el ipod touch solo gana pues continuamos le damos refrescar otra vez aquí tenemos que encontrar una persona que haya apostado para el iphone 4 so nos vamos del 1 al 36 generar nos da la página número 3 las páginas están saliendo bien cerquitas lo cual significa que son de los primeros en comentarlo y es muy bueno porque por lo general mis suscriptores fieles son los primeros en comentar ahora buscamos una página del 1 al 10 y así vamos a seguir hasta que encontremos el ganador del iphone 4 la página que nos da es el 2 vamos a ver 1 2 otra persona que apostó para un ipod touch seguimos amigos no lo logramos conseguir todavía otra vez del 1 al 36 generar nos da la página número 9 y aquí pueden estar los ganadores como pueden ver vamos a buscar ahora del 1 al 10 y parece que la mayoría de la gente fue por la funda para el ipod touch comentario número 3 1 2 y 3 señores aquí está lo que es el ganador de la funda para el iphone perdón perdón y es metal metalerrix y señores miren que fíjense que es tremenda tremenda casualidad esta persona hace mucho tiempo se ganó un ipod shuffle conmigo la verdad que como dice el dicho la suerte es la suerte no se puede decir nada yo creo que es él él se ganó un ipod shuffle de 4 gigas conmigo la verdad que este hombre está bendecido son señores ya hemos conseguido los ganadores espero que no se me desanimen ya que en este momento les voy a anunciar hoy es viernes 4 de noviembre señores y miren les voy a mostrar aquí tengo la cantidad de tengo la cantidad de 4951 suscriptores señores que es lo que pasa ahora que cuando llegaran los 5000 suscriptores voy a hacer el sorteo más grande que ha existido en mi canal los premios van a ser un ipod nano sexta generación de 8 gigas el chiquitito que ha salido el último que salió eso vamos a regalar amigos y después vamos a el segundo premio vamos a dar un modern warfare 3 para cualquier consola para xbook 360 o playstation 3 o yo creo que hay hasta para pc so amigos no se me desanimen vamos a regalar también un chingo de fundas para el ipod touch y para el iphone 4 no más mantente suscrito avísale a todos tus amigos vamos a hacer unas dinámicas muy buenas viene el sorteo más grande que ha existido en smokey esa 3 de 13 entonces no quiero que ninguno de ustedes se los vaya a perder a todos los que están aquí en en el chat este no se me desanimen niñas siempre hay que tener paciencia no se gana de la noche a la mañana eso bueno espero que les haya gustado espero que todos queden conformes lo hicimos en vivo para que todos vieran de que era completamente clean completamente legal entonces felicidades a Hakos C7 que es el ganador de la funda para el ipod touch y a metalerix que es el que ha ganado la funda para el iphone aquí están los ganadores este me tienen que mandar sus direcciones en un mensaje privado yo primero les voy a mandar un mensaje a youtube y ustedes me tienen que responder por medio de mensaje privado lo que yo les pregunte y también por email o por correo electrónico me tienen que mandar su dirección también presten mucha atención no me vayan yo la vez pasada un muchacho se ganó una funda le dije que me mandara su su correo o su dirección y me mandó un email o un correo electrónico yo no puedo mandar fundas a un correo electrónico presten atención los dos ganadores yo les voy a mandar un mensaje privado en youtube y ustedes me tienen que contestar y después seguir todas las reglas será hasta la próxima amigos ya no los molesto de aquí a dos o tres días ya sale el video del sorteo para los 5000 suscriptores que va a estar puta buenísimo el mejor entonces bueno será hasta la próxima nos vemos cuídense suscríbete comenta favorita y si te ha gustado el video regálame una manito para arriba nos vemos